Pergúntales cómo es que eres tú, no voy a cuánto vas tú. Quieres saber, romperme, no voy a cuánto vas tú. Y dices, para ti morrí de un extraño contraste. Nada más te liga a mí, tú nunca me amaste. Telefón, más para saber cómo va la vida. Y más fernos, sin querer, mi alma ferida. Y así, por ahora, mi amor, el pássaro enferido. Y así, por ahora, mi amor. 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 Gracias.